Me imagino vivir en México, porque toda mi vida he estado aquí. Julio César tiene desde los 14 años viviendo en Estados Unidos, y durante la administración pasada estuvo bajo una orden de deportación. Pues tuve mucho miedo, porque iba a dejar a mis hijos aquí desamparados, y ellos son nacidos aquí, ellos no saben las leyes de allá. En ese momento los inmigrantes que tuvieron una orden de deportación estaban sujetos a pagar una multa si no la cumplían. Si yo me quedo aquí a 5, 10, 15 años, la multa dice que están autorizados a quitarme a mí 799 dólares por cada día que estuve aquí, sin salir como me lo había ordenado la corte. Algunos migrantes llegaron a recibir multas de hasta 477 mil dólares, y por el solo hecho de tenerlas en sus historiales, representaba un problema a futuro. Cuando la persona dice, ya estuve acá, me escapé, ahora voy a darme media vuelta, te voy a aplicar ahora que me casé con una ciudadana americana. Le dice, no, no puedes, porque te ordenaron que salieras y no saliste. Si quieres arreglar tu residencia en este país a través de tu esposa, tienes que pagarnos esa multa primero. Pero recientemente el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas informó que ya no van a interponer esos adeudos con el gobierno federal, pues al parecer la medida no demostró haber promovido la salida de quienes la recibieron. Sin embargo, la suspensión de estas multas no quiere decir que la ley en su totalidad haya desaparecido. La ley que crea multas para personas que no salgan obedeciendo a la Corte de Inmigración fueron creadas e implementadas por el Congreso en 1997. Las leyes siguen en los libros, siguen vigentes, porque el Congreso fue el que las implementó, pero no se esfuerzan ahora porque el presidente Biden ha dicho, están ahí, pero no se van a enforzar. La ley es retroactiva y personas que ya tengan multas serán eliminadas. Pago bastante de renta, mis viles, todo. Y para eso, para que me dieran eso, la multa no podía. No podías pagar. No podía pagar. Sandra Bermúdez, Noticiero Telemundo 48.